Con apenas 13 años de edad, Alejandro Navarro García, originario de Guadalajara, practica lucha grecorromana, es un atleta de alto rendimiento y pertenece a la selección del CODE Jalisco. Con nueve años de experiencia en esta disciplina, ha sido campeón en todas las categorías, cosechando alrededor de 40 medallas de oro. Mis entrenadores me han dicho que puedo ir a los Juegos Panamericanos que están en Baja California, y pues quiero ganar esa y después ya lo más grande, que se irán los Juegos Olímpicos y todo. Alex es un atleta que tiene bastantes cualidades, tiene talento para lucha, creo que para cualquier deporte, principalmente de combate, que él quiera practicar. La idea es formarlo con el objetivo de que llegue a participar en los Juegos Olímpicos. Los buenos resultados en competencias dentro y fuera de Jalisco son gracias al trabajo conjunto de maestros, entrenadores y un grupo colegiado de profesionales en el deporte. Es un niño talentoso y cuando un niño en cualquier deporte presenta el talento, pues cualquier prueba le queda pequeña. Las largas jornadas de entrenamiento, el desgaste físico, la ardua disciplina que conlleva este deporte, el control de peso y el sacrificio de tantos años para ser un campeón, es un objetivo claro que tiene Alejandro. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.